Me gusta andar Por caminos y andares Me gusta ver Cuando el día se muere Me gusta ser Un amigo de nadie Porque sofrí Siempre yo para ti Me gusta ser Un amigo de nadie Porque sofrí Siempre yo para ti Me gusta andar Por la vida sin rumbo Me gusta andar Implorando un cariño Me gusta andar Por caminos y andares Hasta que un día Me regale un amor Me regale un amor Me gusta andar Por caminos y andares Hasta que un día Estas destino Me regale un amor Me regale un amor Porque sofrí Porque sofrí Me regale un amor Me regale un amor Me regale un amor Gracias por ver el video